El último informe de la Plataforma de Inteligencia Comercial de la Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica se revela que en 2016 la importación de vehículos se disparó 16% más en Costa Rica haciendo que el sector transporte sea el principal importador del país impacto que se refleja en la actual crisis del tránsito que se genera en ese país donde cada día se observan más carros en la calle así como una modernización de la flota vehicular También aumentó la importación de aguacate proveniente de Brasil, Perú, Uruguay y Paraguay luego de las restricciones y el bloqueo comercial que se tiene con México para la importación de aguacates El sector pecuario registró un crecimiento de 103% en valor importado y 142% en volumen de importación de productos pesqueros El sector petroquímico presentó una de las sorpresas del informe por su caída registrada en un decrecimiento de 9% en las importaciones En este rubro lo que sí aumentó fue el volumen de gasolina super que se elevó a 21% producto del aumento de la compra de vehículos nuevos reflejado en el crecimiento del sector transporte En la clasificación por productos el análisis de la Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica indica que los medicamentos fueron el principal bien adquirido luego los vehículos y en tercer lugar los teléfonos celulares En Costa Rica se importan 7.523 variedades de productos de 211 orígenes distintos Estados Unidos es el principal importador con 31% seguido de los chinos y los mexicanos